Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso de prevención, porque estamos en la semana mundial de lucha contra la diabetes. Hay muchísimas actividades, es una enfermedad que se habla siempre, pero sin embargo se la define como silenciosa muchas veces. Estamos en este caso con el doctor Emilio Nader, jefe del servicio de endocrinología del Centro de Salud, y vamos a conversar con él cómo le va. Bienvenido. Qué tal doctor, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, hay una serie de actividades que están previstas en el Centro de Salud con respecto a esta semana de la prevención de la diabetes. Sí, es una actividad que se desarrolla todos los años, tanto en el hospital como en los distintos hospitales de la provincia y en algunos sectores privados también. Las actividades son para la comunidad, no sólo para el diabético, sino para la familia del diabético. Porque nosotros sabemos que una enfermedad crónica, no sólo la diabetes, cualquier enfermedad crónica involucra a toda la familia. Claro. Así que las actividades que se desarrollan son para el diabético y su familia, donde se tratan distintos temas. Entonces, hay temas de prevención, temas de actividades. En la cuestión de prevención, tenemos todo nuestro equipo de educación diabetológica, que todos los médicos del servicio y el personal de enfermería del servicio está involucrado en la educación. Sí. Entonces, la educación sobre todo es para prevenir las complicaciones de la persona que tiene diabetes. Claro. Y hay otras actividades que son lúdicas también, de juegos, para la interpretación de la misma enfermedad. Vamos a tener también un equipo dedicado a la nutrición, a la alimentación saludable. Claro. No sólo del diabético, sino de la familia. Claro. Todos los nutricionistas del hospital también participan. Como esto es tan general, todo el personal está involucrado, entonces los nutricionistas participan. Y en lo que vamos a tener de novedad, este año que va a haber recetas para la Navidad. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a tener algunas recetas en ese sentido, para la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas. Cosa de que los diabéticos y su familia tengan una alimentación saludable en esos momentos. Le hago una consulta. En los últimos años se escucha cada vez más de enfermedades como la psiaquía, la diabetes, como que aumentan, como que hay cada vez más casos, se conocen más casos. ¿Es que nuestra forma de vida nos lleva a que nos enfermemos más o es que se está detectando más cantidad de estas enfermedades? Bueno. Antes existían y ahora... En la cuestión de la diabetes, hay cada vez más casos, lógicamente, porque los diabéticos hoy en día tienen muchas más posibilidades de vivir bien y de sobrevivir. Claro. Entonces, hay más prevalencia de diabetes. En cuanto a la incidencia, también existe una mayor incidencia y tiene que ver el estilo de vida. Entonces, eso se ha comprobado en muchos estudios, en muchos lugares del mundo, donde los grupos poblacionales que han pasado de tener una vida activa de campo, digamos, a las ciudades, a la parte urbanizada, han desarrollado más diabetes. El clásico caso es de los indios Pima, en la frontera entre Estados Unidos y México. Los que viven del lado de Estados Unidos, que con todos los productos comerciales que existen, tienen muchísimo más diabetes que los indios Pima del otro lado de la frontera. ¿Y cuáles son esas costumbres, esas formas de vida que por ahí despiertan este tipo de enfermedades? Hablemos de la diabetes en este caso. Y bueno, en este caso, los productos alimentarios refinados, con alto contenido de grasas y azúcares, que son los que aumentan el peso corporal de las personas, y el peso corporal aumentado, asociado al sedentarismo, y como la enfermedad es no solo ambiental, sino es genética, entonces lo ambiental y lo genético se entrecruzan para desarrollar la diabetes. ¿Qué cifras manejan con respecto a esta enfermedad en los últimos años, si podemos hablar, por lo menos acá en Tucumán? Las cifras son de encuestas de la Nación. O sea, hay pocas encuestas que no tienen un valor grande que hemos hecho nosotros desde la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Tucumán sobre prevalencia de diabetes, y hay algunos casos muy pocos de estudiantes de medicina como tesis del último año. Y en el campo la prevalencia es muy baja, menos del 4%. En el campo tucumano. En el campo campo tucumano. Y lo que se cree, porque las cifras son aproximadas, en la ciudad es cercano al 10%, que es la cifra nacional. Que tiene oscilaciones entre un 8% y un 11%, depende de las ciudades. O sea, que estaríamos dentro de la media nacional de... Más o menos, en la media nacional. Sí, sí, sí. Doctor, nosotros hablamos de que, bueno, hay factores de vida que influyen para que uno desarrolle diabetes generalmente en los adultos. Pero, ¿qué pasa con los chicos que tienen diabetes de muy chiquititos, no? Que están en una situación complicada, no? Porque a lo largo de la vida es como que la enfermedad por ahí va minando sus cuerpos. Bueno, en ese caso, en los niños, es genético más que nada. O sea, poco tiene que ver en la parte ambiental. Salvo hoy en día que hay muchas situaciones de obesidad en los niños, que es cada vez más prevalente. Pero en lo que es genético puro, que la diabetes tipo 1, que se llama, de los niños, que puede ser desde recién nacido. Claro. Que también tiene un poco de influencia del medio ambiente materno. Es decir, cómo se ha gestado el niño y cómo ha desarrollado el embarazo la madre. Entonces, también tiene una influencia donde puede hacer que tenga una diabetes infanto-juvenil o diabetes tipo 1. Ahora, usted hablaba recién de esto de la prevención, la importancia, ¿no? Por eso todas estas actividades. ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que conocer? ¿Cómo hay que controlarse justamente para evitar o, por lo menos, encontrar a tiempo en caso de tener diabetes? Nosotros trabajamos mucho con salud mental. Ese es un punto importantísimo donde las psicólogas del hospital tienen un rol, creo que fundamental, para hacer que los pacientes que tienen diabetes logren no solo aceptar la enfermedad, sino tener una actitud de cambio sobre eso. Y la actitud de cambio siempre es positiva, ¿no? Que uno tenga una actitud para la actividad física, para la nutrición, para los estudios, el trabajo donde uno se desarrolla y tener un rol social eminentemente saludable y positivo. Entonces, la salud mental viene a ser una parte muy importante. Muy, nosotros consideramos que es un punto que no puede faltar en ningún ámbito educativo. Después, por supuesto, todo lo educativo en cuestión a lo que decíamos recién, técnicamente en la cuestión alimentaria, técnicamente en la actividad física. Nosotros hemos hecho hace poco un trabajo de actividad física y nutrición y de concientización, y en donde hemos demostrado, otra vez más, no somos los únicos, ¿no? Se lo demostró en todo el mundo, pero por lo menos en nuestro medio. Y eso sirve para la salud pública desde el lado gubernamental, que el paciente que logra mejorar su peso, su actividad física, es un paciente que tiene menos consultas, menos laboratorio, se encuentra más satisfecho con su propia vida y con los demás. Doctor, por último, antes de que termine la entrevista, ¿la situación socioeconómica del paciente incide en el hecho de que pueda desarrollar diabetes o no? Porque muchas veces el acceso a la educación de una alimentación saludable, el acceso a los alimentos, que muchas veces pueden ser más caros o no, ¿incide directamente en que una persona tenga más posibilidad de tener diabetes o no? ¿Su contexto socioeconómico? El contexto socioeconómico es importante. Los países que son más pobres consumen más hidrato de carbono porque es más barato. Entonces es más barato conseguir polenta, arroz o fideos, y por ahí puede ser la única alimentación. Las verduras que en otra época eran muy accesibles, hoy en día se han vuelto una cosa cara. Y las proteínas siempre han sido caras, es decir, las carnes, el huevo, la leche, han sido siempre caros, y por ahí toda la población no tiene acceso a eso, y yo ahí felicito a los comedores escolares y otros lugares donde se hace una alimentación. Tanto es así que hace muchos años, cuando hicimos una campaña de detección de bocio, aumento del tamaño de la glándula tiroides, el famoso coto, se ha visto en una escuela de acá de Tucumán, del Manantial creo que ha sido, que los niños de la escuela del turno mañana no tenían casi bocio, y los del turno tarde sí. Entonces, ¿cuál era la cosa? Era alimentaria, nutricional, porque los de la mañana almorzaban en la escuela, y en cambio los que iban a la tarde almorzaban en la casa, iban a la escuela. Entonces, su alimentación era mucho más pobre, en proteínas sobre todo, con lo que se desarrollaba eso. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos a los pacientes y sus familiares, mañana en el hospital, de 9, perdón, a partir de las 8 de la mañana, estamos en disposición para ellos. Gracias.